Música Hace bastante tiempo que no hago una sesión de fotos en estudio, una sesión de retrato y la verdad es que tengo que promocionar un curso que saqué de mi página web de retrato de estudio y he pensado en que a lo mejor viendo este shooting que vamos a grabar ahora te pica el gusanillo y dices ¡ay! voy a ver el curso a la página web de Edu el curso está bastante guay, la verdad que lo compró un montón de gente pero simplemente porque lo he comentado en Instagram creo que no había hecho todavía ninguna acción para promocionarlo aquí en YouTube soy esa clase de persona que crea cursos pero después no los promociona y en realidad no va a ser el último que haga, voy a hacer alguno que otro más de hecho saldrá uno dentro de un mes más o menos de lifestyle y fotografía de interiores para hoteles ya sabéis que tanto yo como Philip de Grot, que es mi socio en ese proyecto nos dedicamos a hacer hoteles desde hace muchos años y creo que puede ser un curso interesante pero hoy me gustaría enseñarte cómo hago una sesión de fotos de lencería en estudio pero no con el propósito de vender la lencería sino con el propósito de que las fotografías transmitan esa belleza y esa dulzura y esa elegancia y es que este tipo de fotografía es bastante delicado tienes que tener como muy buena mano para que te queden bien las imágenes y no quede como una pose demasiado forzada o una imagen que a nivel de luz no ha quedado muy bonita así que vamos a hacer unas cuantas fotografías y te voy contando cómo realizo los esquemas de luz y si cuando termine se te queda el gusanillo de retomar el retrato de estudio o quién sabe empezar a utilizar flashes por primera vez pues te dejo el link justamente por aquí debajo vas a mi página web y ahí tienes toda la información del curso que te va a encantar como hemos hablado un montón de veces en función del modificador de luz que le pongas delante a tu flash vas a obtener un tipo de luz u otra y esto también va a repercutir en el color que consiga cuando las ventanas de luz son grandes los colores que se consiguen son mucho más suaves mientras que si quieres colores más vibrantes se trabaja con luces más duras sería muy complejo y muy largo de explicar y honestamente como fotógrafos tampoco es que tengamos la necesidad de conocer absolutamente toda la física que hay detrás de la luz nos vale con saber manejarla para conseguir lo que queremos en este caso lo que quiero es mostrar a la modelo de una forma súper elegante que esté separada del fondo que no se funda con el fondo pero que todo me quede en clave baja y eso se hace pues de una manera muy específica para empezar trabajando con un fondo ya que es oscuro este fondo se llama gris grafito y es de papel me preguntáis muchísimo cuánto mide mi fondo porque mi estudio es pequeñito y os llama la atención que lo haya recortado mis fondos miden exactamente 2 metros 20 centímetros y efectivamente están recortados a mano podemos utilizar un montón de modificadores diferentes podemos utilizar ventanas de luz rectangulares ventanas strip que son más finitas y consigues que el haz de luz sea un poco más estrecho sin perder el efecto de un softbox sin perder esas sombras suaves podemos utilizar también el beauty dish lo que pasa es que el beauty dish está a medio camino entre una luz suave y una luz con cierto carácter con lo cual no es lo que yo te recomendaría y podemos utilizar octas y paraguas los octas y los paraguas para mí son sin duda lo mejor y hace poquito volví a recuperar un octa 5 que mide 150 centímetros y es esta cosa gigantesca que me compré hace un montón de años y que volví a recuperar porque volví a hablar con la persona a la que se lo había vendido en su día le pregunté oye sigues teniéndolo me dijo que sí y lo compré para un proyecto que estoy haciendo para un grupo de restaurantes muy grande y demás de retratos corporativos ¿por qué? pues porque realmente es increíble la luz que da lo fácil que es trabajar con él y porque no es lo mismo llegar a un restaurante con tu cámara en la mano un restaurante evidentemente estrella michelin así como con tu cámara en la mano y en plan buenas tardes pongas al lado de la ventana que llegar a un restaurante y montar un octa 5 la gente es en plan ah bueno esta gente viene aquí a hacer un trabajo serio por eso también lo compré no os voy a mentir pero aprovechando que lo tengo pues lo utilizo muchísimo para hacer retratos porque la luz que da es sensacional no hay nada más bonito que la luz de un octa 5 al menos tal y como yo lo veo ahora si lo pones muy frontal te va a quedar super plana la luz entonces lo vamos a trabajar muy lateral y vamos a trabajar el cuerpo de la modelo y la pose para que eso encaje perfectamente y la fotografía final sea genial normalmente no me conecto al ordenador para trabajar porque lo que hago es disparar con la cámara y tengo el ojo bastante entrenado para saber lo que me hace falta y lo que no pero hoy lo voy a hacer y no solamente lo voy a hacer sino que he pensado que vamos a coger uno de estos monitores que tengo por aquí y lo vamos a desconectar la primera vez que utilicé los monitores de BenQ me sorprendió mucho lo fácil que fue conectarlos al ordenador y configurarlos bastó con conectar un cable USB-C que además le daba corriente al ordenador para que todo funcionara a la perfección la peana me permite hacer que se gire así para arriba y para abajo y lo mejor de todo sin duda es que me permite ponerlo para el otro lado así entonces lo vamos a tener así para ver las fotografías directamente en el tamaño la configuración es bastante sencilla solamente tienes que ir a la cámara y decirle que vas a trabajar de forma conectada al ordenador entonces vienes a pantalla aquí te aparece el BenQ y aquí donde te pregunta rotación le dices 90 grados entonces ya cuando pasas el ratón estás perfecto aquí y cuando te vuelves le das a confirmar y ahora le das a alinear y la pones así entonces ahora que las tienes creas una nueva sesión en Capture One que se llame Shooting the Studio con You y la creas en el escritorio da un poco igual y cuando se te abra Capture One vienes a donde pone conectar y ves que aquí en donde pone cámara ya aparece mi cámara entonces ahora la manera más fácil es darle a donde dice ventana espacio de trabajo y venir a donde pone doble monitor visor grande y en ese momento en este monitor se te pone el visor y ahora molas un montón el primer objetivo cuando hacemos fotografía de estudio es tener control absoluto sobre la iluminación y aquí estaría negro aquí hay un mínimo pero no lo vais a estar viendo ahora mismo pero hay un mínimo pero mínimo es nada y menos entonces ya encendemos nuestro flash y empezamos a trabajar en el shooting después de conseguir la cantidad de luz adecuada me doy cuenta de que la dirección de la luz no es la que más me gusta está en ese punto en el que ni es muy frontal ni es tan lateral como me gustaría vamos a mover un poquitito el punto de luz con la idea de que realmente venga desde un poquitito más atrás para que el resultado sea todavía mejor pero en realidad estoy bastante contento con lo que está en pantalla y si te fijas realmente la cantidad de luz está bastante bien y el color que da es bastante bueno si te fijas ahora la luz como viene más desde atrás la siluetea mucho más y realmente no llega tanto a la parte de delante eso es un poco lo que estamos buscando que tengamos como mucha luz de silueta que le dé volumen pero que no llegue demasiada luz a la parte de delante para conseguir mejorar nuestra fotografía vamos a utilizar un estico y lo vamos a colocar justamente al lado contrario del punto de luz y simplemente con esto vamos a obtener un relleno que va a quedar precioso cuando empecé a hacer fotografía de estudio pensaba que tenía que utilizar muchísimas luces para que las fotografías me quedaran bien con el tiempo te vas dando cuenta de que en realidad si colocas bien la primera luz y después terminas de rellenar obtienes un gran resultado si te fijas todo el lado derecho que antes estaba en sombra ahora ya empieza a tener algo más de detalle y simplemente ese detalle de incorporar un estico blanco hace que se rellene súper bien siempre me ha gustado trabajar el retrato de estudio el problema es que nunca he tenido un estudio grande que fuera óptimo para hacer este tipo de trabajo antes de trabajar en este pequeño estudio trabajaba en la habitación secundaria de un apartamento pequeño que había alquilado donde pinté la pared que estaba al lado de la puerta con una pintura gris oscura que por cierto me costó volver a pintar de blanco muchísimas manos de pintura antes de eso trabajé en el salón de la casa de mis padres cuando ellos se iban de vacaciones y antes en el garaje cuando estaban compartiendo la casa conmigo nunca me he sentido especialmente cómodo trabajando en estudio porque nunca he tenido un estudio que tuviese las dimensiones adecuadas los lugares donde he trabajado siempre han sido muy pequeños pero esto me ha ayudado a desarrollar una capacidad de trabajar dominando la luz en espacios muy reducidos que la verdad me ha venido muy bien porque nunca me ha limitado tener poco tamaño para hacer fotografía de retrato lo que sí es cierto es que hay ciertas fotografías que no puedes hacer si no tienes un espacio más grande y modificadores de luz diferentes a los que yo utilizo como por ejemplo parabólicas o difusores gigantes no obstante tampoco es algo que me preocupe quizás en un futuro acabé alquilando un espacio mucho más grande o quizás no pero de momento voy tirando con lo que tengo que es un poco de lo que se trata este esquema lo popularizó mucho un fotógrafo que se llama Peter Coulson y que mi amigo John Hernández que por cierto en su academia tengo un curso de Photoshop que está bastante guay la verdad está feo que lo diga también yo pero está bastante guay lo ha traído un montón de veces a Barcelona y a dar talleres y demás yo realmente no lo utilizo demasiado pero hay que reconocer que está bastante guay entonces vamos a poner un octa justamente encima para que tenga una caída de la luz bastante grande y vamos a buscar el lugar exacto en el que ese octa nos da la luz que queremos al ponerlo en esta posición lo que obtenemos es un fondo prácticamente negro o muy muy oscuro y una zona de luz muy suave que es donde justamente va nuestra modelo entonces vamos a colocarlo un poquitito más hacia adelante como por aquí y evidentemente no estoy tratando de hacer el mismo esquema que Peter Coulson simplemente estoy diciendo que él lo utiliza bastante y quienes habéis visto su obra sabréis que es algo que realmente le caracteriza aunque obviamente los esquemas de luz no son de nadie quiero decir, cada uno los utiliza como decir es que Picasso utilizaba mucho el negro y el rojo este tipo de esquemas de luz por mi propia experiencia te digo que solamente funciona con fuentes de luz muy grandes si utiliza fuentes de luz pequeñas queda excesivamente dramático vamos a incorporar una cosita más vamos a ver qué tal nos queda si trabajamos con uno de estos esticos y lo colocamos justamente en la zona esta de aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a buscar apoyarlo de alguna manera en que podamos mantenerlo ligeramente inclinado como así aproximadamente ahora vamos a buscar el rebote de la propia luz del octa dentro del curso de retrato de estudio en el estudio que tengo a la venta en mi página web te explico para qué sirve cada uno de los modificadores de luz cómo trabajar conectando tu cámara al ordenador cómo medir la luz correctamente cómo trabajar el volumen cuando estás haciendo retrato hablamos de un montón de esquemas de luz con un punto de luz con dos e incluso con más puntos de luz y en definitiva es un resumen muy potente de todo lo que deberías saber para enfrentarte a un shooting de retrato en estudio así que te animo a que te pases por la página web y le eches un ojo por si pudiera interesarte una de las ventajas de trabajar con monitor es que ves perfectamente la profundidad de campo cosa que en la cámara es imposible yo estoy viendo que aquí no tengo suficiente profundidad de campo entonces necesito cerrar un poquitito el diafragma y para eso tengo un flash espectacular de 500 vatios que es el Profoto B10X Plus y con ese realmente ahora mismo estábamos en torno a 5,6 o sea me queda un montón de potencia para trabajar con ella así que puedo coger perfectamente cerrar a f8 en vez de 5,6 subirle aquí un paso y tengo exactamente la misma fotografía pero con más profundidad de campo y esas son cosas que la verdad es que se agradecen de trabajar con monitor yo sé que normalmente la gente no suele tener un monitor para trabajar en el estudio pero en los estudios de alquiler siempre se trabaja conectado precisamente por eso por que puedas ver perfectamente lo que estás haciendo y también tu cliente que lo pueda ver en tiempo real y vaya decidiendo sobre la marcha y haciendo los ajustes que hagan falta en cada momento lo más importante cuando hacemos una sesión de retratos en estudio no es la configuración de la cámara ni cómo coloques los flashes lo importante es que tu fotografía transmita en este canal de YouTube casi siempre me centro en explicarte la parte técnica porque no me veo capacitado para mucho más me encantaría poder hablarte en profundidad de cómo conectar con la persona que está retratando para sacar su alma a través de tu cámara pero es que honestamente no soy tan buen fotógrafo bueno pues estos dos esquemas de luz la verdad es que funcionan bastante bien y el hecho de que sientes a la persona en el suelo del estudio también hace que la fotografía sea diferente a mí personalmente me gusta mucho siempre trabajar con ese esquema en donde tengo una luz arriba y un reflector abajo porque creo que rellena muy bien y funciona genial no es exactamente lo que otros fotógrafos hacen lógicamente porque yo hago lo que me apetece a mí y estoy muy contento de lo que he obtenido tú has visto las fotografías cuando te las he enseñado ya editadas pero nosotros aquí en el shooting las estamos viendo directamente en la pantalla y yo veo ya lo que tengo que modificar tengo que trabajar un poquito mejor el color de la piel y sobre todo trabajar un poco también esa textura que al final pues la vas trabajando incluso muchas veces con inteligencia artificial de hecho tengo un vídeo en el canal en el que hablo de esto porque estoy utilizando un plugin que está bastante guapo se llama Retouch for Me me parece os dejo el link en la descripción también por si queréis echarle un ojo y por supuesto os dejo el link de mi curso para que vayáis a verlo a ver si os interesa y os mola